Llamo a la chichiguita, háganla ahí que chiquita, ¿eh? ¡Ey, diachi! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue el auto! ¡Se fue el auto! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue, se fue! Se fue, se fue, se fue, se fue. Que lo que, que lo que, que lo que Aquí hayamos una chichiguita, háganla ahí que chiquita es. Chiquitita es. Chiquitita, ahí ¿eh? ¡Chiquitita es una cosita de nada! ¡Una cosita de nada! Una cosita más grande que todo el mundo. Que los que m پernas en este bando ahora hay una cichitud más grande que he visto en mi vida. esta es la más grande que yo he visto en mi vida yo he visto tantas chichigas gracias a mi brother agarrándola yo oye yo por aquí la suelto suba la suela para arriba suba la suela suba la suela este es 5 no pasa demasiado para mi avisen yo no lo agarro dale que hay brisa suba la suela agarre uno de dos lados y otro de otro esto es demasiado para donde agarras entre 2 gente y volar entre 5 gente wey se nos fue se nos fue se nos fue fué 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 ised fué 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 ya la crema entre 5 gente la crema la crema la crema esta vaina es grande compadre Flaquito Flaquito Ande uno para que haya otro lado Le dimos ahí, le dimos ahí Le dimos ahí, le dimos ahí Le dimos ahí Le dimos ahí, le dimos ahí Suéltale, suéltale, suéltale Suéltale, 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 suéltale Miren como es, miren como es, miren como es, miren como es Miren, 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 miren como es Ahí, 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 le dimos, le dimos para atrás Vean entre 1, 2, 3, 4, 5 y más ya Creo que mi gente, déjenla Vean, vean como es, vean como es, vean como es Un huidero para volar a Chichiguita Más gente, más gente Crema Loco, es más grande de lo que yo pensaba Crema Miren, 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 miren Dicen un nomás rápido ahora No, ya dame el aire ya Dame a agarrarte Yo también Déjame sentir Dame eso que la vamos a ver Ya dame tu Déjame sentirla Suéltale, para ellos me entiendo en el plazo Crema, clapa acá Jala, jala tu Crema, loco Cuánta gente toma como es 1, 2, 3 El palo, Nueva Junior, rompelo. Venga, atento. Cuidado, chasera, para jalarla de nuevo. Jala, jala, jala. Abre, chasera, jala, 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 jala. ¡Rompe el palo! Nueva Junior, la gireta del palo. Pren el palo, que está como encogido ahí. ¿Qué queremos? ¡Mamá! ¿Qué es el que está cayendo del palo? Vienen con vos, vienen con vos. ¿Esa es la más grande que hay por aquí? Sí. ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! Miren gato, miren gato, miren gato, miren gato, miren gato. Ve cuánta gente por una chichibos, miren, miren. Seis gente por una chichibosita. Estás cansado, miren, miren. Cansado, no más fuera tú, fuera cansado. Miren, 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 ay Dios mío, miren, miren, miren. La chichibos más grande que yo he visto, yo. Yo no he visto otro así. ¿Qué quieres? Te lo llevo, la chichibos, es más grande. Se cayó, se cayó, se cayó. Ahí se fue, se fue, se fue. Se fue ahí, se fue ahí. Se fue ahí, se fue ahí, se fue ahí, miren gato, se la llevó se la llevó, se la llevó, se los llevó el gato. Se la llevó el gato, se la llevó el gato, se la llevó, se la llevó, se fue, se la llevó ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. ahí si ahí si se fuimos se fue en todos 10 gente 10 gente 10 gente 10 gente suéitela 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 2 tamaños se fue 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 bueno te voy a encumbrar a ti con todo suéitela que te va a zumbar con todo no joder con eso estoy sudado yo no he hecho fuerza le diga le diga le diga como fue esa es la mas grande que yo he visto verdad yo he visto muchas chichivas pero el mantel se esta como abriendo verdad miren ahí señores tiene 2 tamaños del mío ya usted sabe crema pero que vaina tan grande lo que lo tengo rojo lo tengo rojo muchacha es que es una vaina es una vaina es una vaina miren miren nos fuimos nos fuimos se fue para poder moverla miren cuánta gente son miren 1 1 1 2 3 4 5 6 6 7 para poder moverla se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó anda la anda anda se cayó se cayó se cayó se cayó miren pon una chichiguita miren cansado este otro es cansado este es sudado este es sudado 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 yo no estoy haciendo nada pero estoy sudado mira este este dice que esta cansado pero que esto ha hecho miren cuánta gente miren miren se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó miren el hilo miren que no es hilo es una soca se cayó 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 vi tanta gente ponen chichiguita yo nunca pensé se cayó se cayó se cayó ¿eh? ¿estás allá? está heavy está heavy vamos a volver pero vamos a subir para nosotros nosotros no se cansa viejo tropea hey eso es como echar un día de trabajo loco un día de trabajo yo mañana voy a grabar voy a ayudar agarraba a 700 voy a ayudar para que no dejan que viene para acá y quede la masa y nada voy a mirar cremos para un trabajo loco 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 eso es muy bonito ellos no están sin cañita no están sin nada no están sin nada ¿por qué estás cansado? ¿qué es usted? no, no, no ¿qué es lo que yo hice? ¿qué es lo que yo hice? pero a mí ¿ustedes no me vieron? yo dije que me hice para que no estaban atentos sí con 3 días para allá que yo salí para acá ahí fue que la chichiguita se circuló ahora ustedes estaban mirando otra cosa a mí a mí a mí hay que pedir que le van a comer ahí y las fundas puede ver la pesa y las fundas? 2 libras ya tú sabes vamos a poner la chichiguagas tome a ti que no se lo vayan antes que las empezes lo que me entiendo como es tan grande como esa mentira que es la más grande que yo voy para allá ahora en alta, yo voy vengo ahora voy a grabar a Chichigua allá que voy usted es mío, usted es mío es mío pues esta vaina es grande compadre usted va a ganar, usted va a ganar tiene dos tamaños mío sí mentira hay pilas porque esta es la más grande loco la más grande que yo he visto vay al aire mi gente, vay al aire vay al aire que no es mentira vay al aire miren al aire miren al aire dos tamaños de gato y dos tamaños mío y tres tamaños de gente vay al aire, vay al aire, vay al aire ponete la gato, ponete la por la mitad vay al aire vay al aire vay al aire vay al aire yo siento el corazón explotando a millón viejo de eso vay al aire a millón viejo de eso mismo la gato quedó ok no hay no hay no hay con los brazos para arriba con los brazos para arriba ¿Cansado? Cansado Y de todo ¿Qué tránsito? ¿Qué tránsito? ¿Tú estás cansado? ¿Cansado? Yo no estaba corriendo, mira ¿Qué? Pero yo estaba volando Ay, yo no Y yo no Y yo no Y yo no ¿Y qué ron es? Acá lo que terminamos ya estamos ¿Cómo se llama? Envolviendo Envolviendo Estamos envolviendo Entre dos Una hermana Es un bobo 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 ¿Cansado? Se mandó uno Se mandó uno Se mandó uno Siguiente 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 Se va a pegar el bobo Si Quiero que denle like Si quieren la segunda parte ¿Claro? Claro Dele el like Suscríbanse Para que le cumplemos de nuevo 70 gente Comprándose una chichigua Es un bobo 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 Está rosado Es un bobo 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 El gato iba a volar casi Es un bobo Es un bobo Es un bobo Es un bobo Un bobo Es un bobo Pongan su tele Tenga el like Suscribanse Si quieren la segunda parte ¿Claro qué? Fu 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 Fu